¡Suscríbete al canal! 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 La hermosa mañana El cielo, la hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, bajo el tepe de la mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, bajo el tepe de la mañana El cielo, la hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, bajo el tepe de la mañana La bala no para, la bala no para, la bala no para, va a beber ya En el cielo de hermosa mañana, en el cielo de hermosa mañana De la dictadura, de la mexicana, de la mexicana, de la mexicana De la mexicana, de la mexicana, de la mexicana De la mexicana, de la mexicana De la piedad de tu casa, venimos a cantar Eres feo y aventuroso, ellos te dejó llevar En el cielo de hermosa mañana, en el cielo de hermosa mañana De la mexicana, en el cielo de hermosa mañana, en el cielo de hermosa mañana Y en el cielo de hermosa mañana, en el cielo de hermosa mañana Y en el cielo de hermosa mañana Y en el cielo de hermosa mañana, en el cielo de hermosa mañana Y en el cielo de hermosa mañana, en el cielo de hermosa mañana Y en el cielo de hermosa mañana, en el cielo de hermosa mañana Y en el cielo de hermosa mañana, en el cielo de hermosa mañana Y en el cielo de hermosa mañana, en el cielo de hermosa mañana Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. 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 ¡Ven, no! Miguelita hermosa, con todo maldito Haciendo tantas ganas de contigo platicar Tú, mi chiquitita, mía, mía Ponte muy contenta porque estoy aquí Con pasado, yo voy a tu casa Como actor de amor, así ahora a mí Ponte muy contenta porque estoy aquí ¡Ven, no! ¡Ven, no! ¡Ven, no! ¡Ven, no! ¡Ven! ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! 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 Tu naciste para mi, mi amor nací para ti Todo fue el sabor de cadenas, por oírnos entre sí Que cadenas tan hermosas, no los adiós por amor Unidos de la familia, es amor por esta voz Que no se ha recontar y no, que no se ha recontar y no Y unir a toda la vida, corazón con corazón Y unir a toda la vida, corazón con corazón Y unir a toda la vida, corazón con corazón Y dos amores, es amor por esta voz Música Música Unido en toda la vida Con razón, con corazón Unido en toda la cadena Música 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 Música